Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Entendente, yo no lo voy a hacer hablar mucho, que me repita lo que ya hemos escuchado, lo que hemos grabado, pero sí, la pregunta sería, ¿qué significa el 12-12? A la fecha, ¿no?, que tiene que ver con el 12 de diciembre. Y bueno, tiene que ver con un año de gestión, sin duda un año no esperado en lo que era la planificación, pero conforme porque, como lo dije recién, estadísticamente a Arroyito nos hemos puesto, no sé si por encima, porque siempre cuando uno habla de salud, de enfermedad y de fallecimiento, nunca es por encima, pero hemos logrado manejar en el barro, como quien dice, y con prioridades que no las vamos a dejar de lado, que son la salud y que es la seguridad. Por eso estamos fortaleciendo el sistema de salud en lo que tiene que ver con el administrativo. Estamos incorporando otra idea, no es porque el que está, estaba cansado, pero esto es, yo siempre lo comparo con el fútbol, cuando hay un jugador que puede ser el mejor, pero ya hay que cambiarlo porque nos falta aire y tenemos que darlo. Entonces yo creo que este cambio, esta incorporación de Adrián y un nuevo armado interno dentro del hospital, en lo que tiene que ver la parte administrativa fundamentalmente y de atención a la gente, va a oxigenar el hospital y va a mejorar el servicio de salud, que como ha sido este año tan desgastante, pensemos que el próximo no va a ser menos, pero tiene que ir acompañado de inversión, de mejora de inversión en lo que tiene que ver con otros servicios y también con inversión en trabajar con equipamiento. Así como este año se han conseguido donaciones y equipamiento, el próximo año vamos a seguir trabajando en la misma porque apostamos el 100% a la salud. Y el tema de seguridad, que es algo que a todo el mundo le preocupa, que nunca se da la perfección del 100%, pero que sabemos que hemos corregido muchas cosas, hemos incorporado personal y que el próximo año seguramente, a partir de Javier Valdezarri como coordinador general en lo que tiene que ver con el tema de seguridad, nosotros planteamos en la propuesta ya la creación del EDECON, un ente de control municipal. Bueno, vamos camino a eso, de todos modos esto es una, no sé si es prueba piloto, pero lo podemos llamar como una prueba piloto, que es para la temporada de verano y después a partir del 1 de marzo vamos a estar viendo las acciones a seguir, pero con la fuerte decisión de que la seguridad es responsabilidad de todo, Estado municipal, Estado provincial a través de la policía y el sistema judicial que también es parte de este esquema, de este armado. Digo, tres factores claves que tienen que ver, el tema de la salud, que tiene que ver con el tema de los servicios, indudablemente con el tema del turismo. No digo, por ahí, ante la caída del proyecto que todos veíamos muy auspicioso, bueno, hay que entrar a mover el plan B, que significa organizar todo lo que hace al turismo. Nos ha hecho revisar un montón de cuestiones que quizás podrían haber sido resueltas con la adjudicación de ese espacio, donde la seguridad, donde el mantenimiento iba a estar a cargo de la empresa, donde la presentación era otra, porque iba a haber comedores fijos, hoy podemos estar hablando de que va a haber seguramente los full tragos, los carritos, para que la gente pueda tener la opción de comprar, más allá de que en nuestro río mucha gente se lleva sus cosas, tratar de que el alcohol no sea el punto más alto, de que el punto más alto sea que la gente se pueda divertir, que pueda disfrutar y que pueda pasar un buen momento, pero bueno, entonces también el Estado tiene que interceder, porque sigue siendo pública toda la costanera y pensando que el próximo año vamos a utilizar la ordenanza que el Consejo Deliberante ha aprobado, lo vamos a hacer con tiempo, lo vamos a hacer con mucho debate para que todos los comerciantes de Arrodito, que nadie quede sin enterarse y que podamos de nuevo reflotar el gran proyecto que en su momento estábamos convencidos que iba a ser lo mejor para Arrodito. Digamos, el punto fuerte también termina dándose en el día de hoy, que la apuesta es muy fuerte en la parte hídrica, porque bueno, se va complementando algo que se tenía proyectado. Y bueno, el área de servicios, la Secretaría de Servicios, no le digo porque está Jesús y porque ha estado Ricardo y lo ha acompañado un montón de gente, como Walter, como José, como Amilcar, es decir que, bueno, que al leal me ha tenido muchas horas y por ahí uno es injusto no nombrarlo a todos, pero es un área muy amplia, muy grande, y el agua es uno de los servicios que está dentro de barrido, recolección domiciliaria, pero que no tiene los mismos tiempos, porque uno que no te junta en la basura te puede enojar, pero se te pasa, o lo puede resolver cualquiera. Que no tengamos planificado el sistema de agua, o que no tengamos agua, es una herencia que viene de un tiempo atrás. Tampoco tenemos la intención de echarle la culpa a nadie, pero nos encontramos en este año con un problema de que el año pasado se habían quemado 15 bombas, que había una problemática enorme en la que los pozos chupaban arena y que eso producía la ruatura de las bombas, que ahí quedaron dos pozos, a raíz de esta investigación, de este análisis, quedaron dos pozos fuera de funcionamiento, que es un gran problema, y que durante el transcurso del año, entre medio de la pandemia, pudimos lograr que trabajaran los geólogos de recursos hídricos, que trabajaran los geólogos que hemos contratado, y que ahora tengamos, a los primeros días de enero, o durante el mes de enero, la posibilidad de construir un pozo de agua que le vamos a dar entre 80 y 100 mil litros horas por día al tanque, y que el próximo año vamos a tener también la construcción de otro pozo de agua que se va a hacer a través de la institución AMA, que tiene que ver con su loteo, pero que va a venir a completar, o a ser de suplente del pozo sur. Hoy a Rodríguez tenemos un pozo solo en el sector sur, y si ese pozo llegara a fallar, complicaría aún más la situación. Por eso, sin duda que vamos corriendo de atrás, pero lo vamos a alcanzar y lo vamos a poner por encima de esta situación, creando un área específica de agua. Así como Vicente Pérez tiene una gran experiencia, es un empleado que está ya en la edad de retirarse, pero que puede aportar, como también gente que se ha retirado de Arcor y que está aportando, es decir, vamos a armar la comisión de agua, que es un proyecto viejo que está ahí y que nunca se ha puesto en marcha, una comisión de agua con personas especializadas a través de un área específica que va a ser el servicio de agua y tratar de mejorar. Sabemos que le hemos pedido un esfuerzo en el nuevo presupuesto a los vecinos de Rodito, que el que pagaba 300 pesos por mes, 308 pesos cada dos meses, ahora va a pagar 360 pesos por mes, por 15.000 litros, 15 metros cúbicos, 15.000 litros de agua, y que para muchos pueden decir que se aumentó el 100%, pero en definitiva no alcanzan, dos cocas salen más caros que 15.000 litros de agua que está prestando el municipio y que va a abrir la canilla, que es un beneficio, una cosa que tenemos que la debemos valorar. Entonces, el esfuerzo que le pedimos a los vecinos lo vamos a compensar por mejorar el servicio. El año 2021 va a ser un año sumamente importante para el sistema hídrico y lo vamos a encarar con responsabilidad, como lo hemos hecho hasta ahora, tratando de oxigenar al Secretario del Servicio Público en lo que tiene que ver con todas las responsabilidades que tiene, brindándole un área independiente. Así como Espacio Verde tiene un responsable independiente, también en esto en agua vamos a trabajar con un área específica mancomunadamente con el área administrativa del edificio central, que es la que factura, la que emite, el correo municipal, que es el que hace la lectura. Es decir, trabajar en un plano general, ya hemos puesto en marcha la venta de los medidores digitales para los grandes consumidores, para los edificios en altura, para los pequeños grupos de departamentos, es decir, donde hay los lavaderos, los grandes consumidores, se va a proveer a través del medidor digital, que tiene un costo mucho mayor, cuatro veces mayor, que no lo vamos a imponer de primera para el vecino común, porque sabemos el costo que tiene, pero que a medida que se va creciendo la ciudad, se va imponiendo el medidor digital, que también va a ayudar a tener estadísticas y a poder calcular exactamente dónde están los mayores consumos, cuáles son los mayores problemas, y para eso no tengo ninguna duda que necesitamos una cabeza como empresa municipal de agua. Este intendente, habíamos quedado que no lo íbamos a hacer hablar mucho, pero no, 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 queremos agradecer, porque usted realmente, no digo que hizo lo que nosotros por ahí no queríamos, pero realmente pasó por alto el año que se va a cumplir y enfocó mucho en lo que se ha hecho en este año y en lo que se espera del año que viene. Y sin duda, yo en esto, uno, los tiempos, los días, los tiempos de festejo son cuando uno puede lograr objetivos y en definitiva el año de gestión o los tres meses de gestión esas cosas pasan desapercibidas, uno tiene que disfrutar de esto cumpliendo con la gente, a veces renegando, a veces pasando malos momentos de enojo, por discusiones, por un montón de cosas, pero poder dar respuesta a la gente, desde lo social, desde resolver las cuestiones de seguridad, desde, como decíamos recién con el agua, de los servicios básicos, el mayor festejo que uno puede tener, más allá de que pueda ser un año de gestión. Entendente, como siempre, gracias. Bueno, gracias Fernando. Gracias. 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 Gracias.